Además de que eso es tremendamente peligroso, le quiero recordar, señor Figaredo, tengo entendido que usted es sobrino del señor Rato, ¿no? Ah, muy bien, usted es sobrino del señor Rato y tiene usted el cuajo de subirse en esta tribuna para hablar de cuestiones que tienen que ver, según lo que usted ha dicho aquí, con la corrupción. Hay que tener cuajo. No se pongan delante, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Tienen ustedes la mandíbula de cristal. Tienen ustedes... Un momento, señora ministra, un momento. A ver, ¿podemos mantener silencio, por favor? Tendrá después el portavoz de Vox tiempo para responder lo que quiera. Pero vamos a seguir en el debate como íbamos. Señorías, un momento, un momento, señor ministro. ¿Tienen ustedes la mandíbula de cristal, señorías, después de las barbaridades que ustedes expresan en esta tribuna? Como le decía, hay que tener cuajo para plantear ese tema, siendo usted sobrino del señor Rato. Y hay que tener, insisto, y hay que tener cuajo, señorías, de venir aquí a hablar de los políticos que viven de la nada cuando el señor Abascal estuvo cobrando 100.000 euros de una fundación en la que nunca apareció. Hay que tener cuajo. Con la venia, señor presidente. Señorías, buenos días. La moción que hoy somete a su consideración este grupo parlamentario tiene mucho que ver con la dignidad en el ejercicio de la política. Tiene mucho que ver con el ejercicio digno del noble arte de la política. Y voy a ponerles un ejemplo muy concreto. Un ejemplo que ha ocurrido esta misma mañana en este mismo hemiciclo. Señor Simancas, me voy a dirigir a usted, porque no está su portavoz aquí presente, para preguntarle por qué su grupo parlamentario ha aplaudido en pie, en bloque, a la señora ministra de Hacienda de España. Les digo que la moción que hoy somete el grupo parlamentario Vox a esta Cámara tiene mucho que ver con la dignidad en el ejercicio de la política. Y les digo también que no yo, que llevo apenas unos meses en esta Cámara, sino políticos con mucha más experiencia, a quienes escucho, me han relatado que nunca habían visto lo que ha ocurrido esta mañana. ¿Por qué hoy tenemos que un representante de la soberanía nacional, un diputado, es verdad, de Vox, de forma respetuosa, se ha dirigido a una ministra del Gobierno de España para hablar de la adecuada gestión de los recursos públicos, oigan, desde nuestra perspectiva? Señora Arona, un segundo, por favor. Les ruego que, según determina el reglamento, creo que ese debate ya sea sustanciado suficientemente y… Y atienda la cuestión, si no le importa. Señor Sánchez del Real, por favor. Estoy hablando con la interviniente, creo que en un tono respetuoso y ruego que también lo tengan todos ustedes. Simplemente le estoy haciendo mención y recordando lo que dice el reglamento y que se atenga la cuestión lo antes posible. Muchas gracias. Señor presidente, se lo agradezco. Tranquilidad. Como les decía, en el noble ejercicio de la política, un cese ilegal como el que ocupa esta moción es una simple manifestación de las líneas rojas que nunca se tendrían que transgredir. Y en la libertad que todos tenemos desde esta tribuna, en la casa de la palabra, les digo que igualmente es indigno que cuando un diputado hace uso de la palabra, la contestación, sea de un ministro del Gobierno de España, sea de cualquier otro diputado en esta Cámara, consista en acudir al ataque personal. Haciendo, además, responsable a una persona de las actuaciones de un familiar, se habrá visto mayor indignidad. Lo acaba de decir el señor Santos hace un momento. Cuando hay argumentos no se necesitan los insultos. Y concluyo, señor presidente, porque soy respetuosa con sus indicaciones. Para dirigirme no a ustedes, señorías, no a José María, mi querido amigo y compañero, sino a su padre, a su esposa, a su bebé, a sus amigos, a su familia, también al señor Rato. Para darles las gracias por el esfuerzo que supone hoy ejercer la política. Porque no se merecen esos ataques. Porque no te mereces esos ataques. Porque eres un orgullo para nuestro grupo. Y también a tu madre, en paz, descansa, me dirijo. Y ahora sigo, como siempre hacemos en Vox, levantándonos, luchando y encajando el golpe. ¿Por qué un indigno ministro del Interior cesó al coronel Pérez de los Cobos, abusando de su poder e incurriendo en la tacha más grave que se puede cometer como poder público? Pues es muy sencillo, señorías. Lo hizo porque puede. Y porque puede, cesó ilegalmente, el 1 de agosto de 2018, al coronel Sánchez Corbí. Porque puede, abierto, expedientes sancionadores, sectarios ideológicos y de represión contra distintos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y también de la misma Guardia Civil. Y de lo que se trata, como les decía, es de recordar que la política se tiene que ejercer con mucha dignidad. Porque tenemos el honor y el privilegio de representar a los españoles, de darles voz y de tomar las decisiones que van a condicionar su vida. Pero la realidad es que el ministro del Interior o cualquier otro cargo público puede hacer lo que ha hecho este ministro que ha actuado con arbitrariedad y con desviación de poder. Y si puede hacerlo es porque nunca, señorías, y nosotros somos un partido de reciente llegada a este Congreso, se han tomado las medidas necesarias por parte de los políticos para conseguir que cuanto mayor es su arrogancia, cuanto mayor es su soberbia y cuanto mayor es su falta de principios como políticos que asumen cargos de responsabilidad, menor pueda ser su tentación de actuar, bien sea en el Gobierno de España, en los gobiernos autonómicos o en las instituciones públicas, como si de sus cortijos particulares se tratara. Y en esa tentación, que les puedo asegurar, conozco bien, quienes más sufren porque están en primera línea de batalla son nuestros empleados públicos. Yo soy una funcionaria pública a quien también pueden atacar por circunstancias familiares. Pero no dejaré de subirme a esta tribuna para decir con orgullo que soy una funcionaria pública, que mi única vocación siempre ha sido la de servir a la ciudadanía y que con esa misma vocación de servicio público un día decidí que España me dolía demasiado y que pasaba a ocupar aquí escaño a su lado. Y como funcionaria pública y como orgullosa miembro de este grupo parlamentario. Lo que tengo que decir a todo el colectivo de empleados públicos, sean del Estado, sean de las comunidades autónomas, sean de entidades locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares, es que siempre tendrán en Vox a un aliado permanente para protegerles especialmente de ustedes, de los políticos, de esas tentaciones que siempre tienen, porque ahora tienen las manos desatadas, de convertir las instituciones en sus cortijos particulares. Y por eso quiero anunciarles que el grupo parlamentario Vox va a registrar una ley inédita en la historia de la democracia española. Una ley que yo personalmente siempre llamaré para mí la ley Corby, en homenaje a Sánchez Corby, el primer empleado público ilegalmente cesado por este indigno ministro del Interior. Y que, entre otras medidas, penará con prisión el delito de prevaricación administrativa. Regulará la obligación expresa de motivar tanto el nombramiento como los ceses de puestos de libre designación. Y que, por supuesto, protegerá a nuestros servidores públicos y a ustedes mismos les protegerá, señorías. Porque protegiéndoles a ustedes como políticos, de los mismos políticos, dignificaremos la política. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!